como estamos cracks mis espías bienvenido a un vlog episodio más para el canal en nuestra ocasión pues en esta tarde aquí en Santa Ana queremos un antojito pero no un clásico salvadoreño sino que algo diferente algo más bueno decidimos visitar la plaza plaza dubai donde está ubicado en una cafetería especialista en churros churros españoles se llama churrópolis así que vamos a visitarlo la plaza es esta se llama plaza dubai y exactamente aquí está ubicado a los salvadoreños por los tanques del anda ¿Qué hora? Hola, me estoy grabando likedo yeah 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 better off better off i am wicked,you're insane but i wouldn't have it ¡Suscríbete al canal! Si les gusta el video, denle like, suscríbanse, comenten, todo. Bueno, les voy a anexar las imágenes de lo que son los sabrosos churros aquí en Churrópolis. Chocolate para untar. Probalo, mi amor. Estos son los mini churros. Vamos, mi amor. Dale, mi amor. Vamos a ver qué tal están. Dale esa mordida ahí. Están crujientes. ¿Qué tal? Están ricos, están ricos. ¿Los recomiendas? Ajá. Eso. Bien. Qué bueno, gracias. Mi orden sería un clásico, churros clásicos. Trae tres churros. Pedí un topping, quiero ver, de dulce de leche. Mi hija tomó, escogió, perdón, un topping de chocolate. Y aquí está la torna de mi amigo, que por aquí me van acompañando en el vlog episodio de esta tarde. ¿Cómo se llama el tuyo? Sería un... No te recordas el nombre. Lo viene, sería como un sencillo, le dicen. Lleva la palabra sencillo. Un sencillo. Ahí está. Ahí vienen ahí los... Los capuchinos. Los capuchinos. Los negros. Gracias, churros. Gracias. Ahí están los capuchinos. Ay, para tomar que rico ya tenía mucho... Mucha cera. Bueno, gracias, churros. En orden. Bueno. Bueno, cracks, me toca degustar... Un delicioso churro al estilo español. Vamos a ver qué tal. Para mí, recomiendo. ¿Quieres salir mi hijita? ¿Qué decís mi amor? Para mí, recomiendo. ¿Lo recomiendas? ¿Lo recomiendas? No. ¿Cuánto le das de 10? Del 1 al 10, ¿cuánto Fiore? 10. 10. ¿10 de 10? O sea, hasta mira que el muchacho... Yo le doy 8.5 de 10. Se pasó de bueno el muchacho para elaborarlos. Miren esta delicia. Están ricos porque... Un tostadito y guatayaba. Están ricos. Bueno, cracks. Sinceramente, si quieren saborear unos churros de calidad, finos, sabrosos. Quieren un antojo diferente a... A papas fritas. A yuca frita. A pupusas. A nuégados. Algo diferente, pues. Desde una vuelta. Plaza de Dubai. Santa Ana. Dirección a los salvadoreños. Por los tanques de anda. No hay a dónde perderse. Así que... Todo sea por el contenido. Recomendable, recomendable. Seguimos engordando a puro postre. Música Bueno, cracks. Fue un video random. Un video express. Pero... Venimos al grano y le mostramos... Una opción más. Una opción más. Aquí en la ciudad de Santa Ana. Hay muchas plazas. Muchos lugares que visitar. Les voy a estar inmortalizando episodios. Bloque episodios, les digo yo. De diferentes cafeterías. Restaurantes. Que todavía no hayan sido cubiertas. Porque sabes que... En realidad, pues. La cosa no es repetir video. Así que... Un placer. Recomendable este sitio. Desen la vuelta. Un cafezazo. Un cappuccino. Y la van a pasar bien. Un ambiente relajado. Familiar. Así que... Nos vemos en el próximo vlog episodio. Así que... Si llegaste hasta estas instancias del video. Pues te invito a que le des like. Compartir. Y si te quieres suscribir. Pues bienvenido. Ya sabes que cada día me alegro. Que seamos un poco más en el canal. Así que... Me despido. Soy Tomino Spy. Hasta la próxima. Mis amigos de... La Vida Alegre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!